¿Qué pasó? Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste. ¿Qué hago? ¿Páganle o empiezo? Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo aquí, me pago de pagarle, porque yo le presté a Chavo mi bicicleta, y Chavo van a ganar, y lo van a despegar, y lo van a despegar, y lo van a aguantar, y lo van a aguantar, y lo van a aguantar. ¿Para qué le rompen la rueda de la bicicleta al jovencito? Mi papá, no llore, no llore, no llore, esto se va a arreglar, no sea toncito, no llore, no llore, no llore, no llore, no llore, no llore. No sea toncito, esto se va a arreglar, fue un accidente transitorio, como se dice, de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ya va, no se ponga chifre, no llore, no llore. Este, vamos a, a ver, en cuanto estima... Vamos a ver, ¿quién eres tú primero? Porque si ya me des que eres, si estás detiendo, no con lo que importa, te iba a ser el primero que me voy a descontar. Pues si yo lo que quiero es darte. ¡Darme, dármete! ¡Dármete! No, digo, darte para que compre la rueda de la bicicleta. Abuso, abuso. ¿Como en cuanto estimas los daños y prejuicios? Pues tomando en cuenta. No llore, no, no llore. Sea hombre, sea hombrecito, ¿no? Si soy hombrecito... ¿Como en cuanto estimas los daños y prejuicios, bebé? Pues tomando en cuenta la rueda, los rayos, los rayos. Y hermano, yo... Pues que se haga 500 años. Pues mejor que se haga un sesentón para que no abuses de ese chiquito y te vayas a acostumbrar, ¿verdad? Bueno. No, 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 no se ponga chiquito. No llore, inicio a ver, rincho. ¿Conoces lo que es esto? Son papeles. No son papeles, son pólices. ¡Pólizas! ¡Pólizas! Esto se cobra, son como cheques al portador. ¿Entendió? No sé, no hay... No, digo, no... Un sesentón. ¿No me está tanqueando? ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo lo voy a tanquear, jovencito? Me buscaste, me encuentro y mi modo de pegarle a un menor. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿No qué? ¡No, qué! ¿Otra vez? No haga berrinche, hombre. No haga berrinche. Bueno. Hay los vidrios, ¿eh? ¡Goso, goso, goso!